¿Qué es la Fiesta de la Inmaculada? El hombre que experimenta su debilidad y su pequeñez, en esa mirada cálida, cercana y amorosa a la Virgen, reflota, revive lo mejor de él. Crece en esa conversión que Jesucristo lo invita y busca comenzar de nuevo. Y es por eso que es una fiesta llena de vida y de alegría, porque es un nuevo comenzar, una nueva vida que se emprende desde la gracia y cercanía de Dios y a la compañía de María educadora. Por ejemplo aquí, en Lobasque, donde aproximadamente irá un millón de personas, los esperan con un lema maravilloso, que dice así, Con esperanza y alegría volvemos a María. En tiempos difíciles, en tiempos de cansancio y en tiempos donde uno vive experimenta su debilidad. El volver a María trae esperanza y alegría. Que esta sea tu afecto, que esta sea tu forma de vivir este día y junto a María poder recomenzar tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.